Hola que tal, bienvenidos a su canal Gol México, antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita, sin más comencemos. Con una gran actuación conjunta, México se impuso por 2 a 0 a Zuninan y es líder de su grupo en la Liga de Naciones con Kaká. La selección mexicana olvidó el pasado junto al Tata Martino y debutó de gran manera junto a Diego Coca, el entrenador argentino. Mostró a un conjunto con variantes y buenas ideas de juego, lo cual le valió para vencer a Zuninan por 2 a 0. Los goles del partido fueron marcados por Vázquez a los 64 minutos y Dankeliu a los 82 minutos en propia puerta. Rado Greg, ante el triunfo del tricolor, periodistas hondureños mencionan que si México quiere tener alta competitividad, tiene que ir a jugar Libertadores, Sudamericana y participar en la Copa América. Bueno Greg, escuchemos lo que dicen estos periodistas. Diego Coca debutó ayer. Diego Coca. Con México. Con México. Así que anduvo mal México, no lo vi. Pues estaba diciendo, nos costó, dice, pero fuimos mejorando. Infame, dicen que fue el primer tiempo de México, pero el segundo tiempo ya mejoró y al final se llevó la victoria. El otro día estábamos hablando, no sé si con Kiko o con quien fue, que al tener una liga tan competitiva y ellos a tener tanta, pero tanta plata, los puestos más importantes son todos de extranjeros. Claro, sí, claro. O sea, tienen tanta plata, ¿a dónde voy a traer? ¿Qué voy a traer? ¿Un lateral derecho? Solamente acá traemos lateral derecho. Es muy parecido a lo que le pasaba a Inglaterra antes, ¿recuerdas? Antes que llegaban los mejores jugadores del mundo, pero llevaron un momento en que dijeron, hey, nosotros estamos preparando a todas las elecciones y nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces empezaron a trabajar un poquito más con jugadores jóvenes. Estaban a trabajar las bases, estructurales y todo, ligas menores. Y mira ahora, entonces eso es lo que pasa con México. México todavía no ha trabajado eso. Entonces tenés el centro delantero, uno de los puestos más apetecibles en el mundo, extranjeros. Guiñal. Tenés un centro central, extranjero. Tenés un volante mixto, pero de esos creativos, con mucho talento, extranjeros. O sea, los puestos más importantes en el fútbol, en el altamiaje del fútbol, son todos extranjeros. Tienen buenos jugadores México, Carlos. Por ejemplo, el Chucky Lozano, Alexi Vega, delantero tiene a Santi Jiménez, que está en el Feyenoord de Holanda, que no son equipos top, pero tienen una competitividad alta. No te ajustas. México tiene buenos jugadores. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, al final hay otras selecciones que tienen un pico más alto y tienen mucho más talento que México. Pero siempre van a tener competitividad, eso sí. Con nosotros. Pero podrían ser más, Beto. Yo creo que ellos, por ejemplo, ahora, se va a jugar el Mundial otra vez en México. Porque creo que, no sé cuántos partidos le van a dar. No sé si al nivel de los top, pero de que tienen buenos jugadores, tienen buenos jugadores. Yo creo que si ellos harían, por un periodo, no te digo eternamente, pero decir, bueno, durante 10 años vamos a enfocarnos en tener... Porque, a ver, son campeón mundiales de sub-17. Sub-20 también. Sub-20. Campeones olímpicos. Y después, esos jugadores no pueden llegar a primera, salvo casos excepcionales como Vela, Giovanni dos Santos. Esos jugadores que son un lunar. Porque después los grandes equipos, los grandes equipos que hay mucha plata, te traen todos jugadores extranjeros. Yo te digo una cosa. Si no vas a Inglaterra, si no vas a España, y te vas a México, pagan más México. Es fácil encontrar ese tipo de jugadores también, pero o sea... Pero si trabajas en Inglaterra, tenés 200 millones de habitantes, ¿cuántos habitantes tiene México? Es un país que es apasionado por el fútbol. Para mí, aunque a lo mejor les interesa más tener una liga más competitiva que una buena selección. Es que ese es el problema. Ellos, recordad que ellos toman la liga, el que dirige la liga, dice, bueno, la liga me importa y ese es mi problema. Bueno, que ese fue el gran revuelo que tuvieron, recordad que con los 10 extranjeros. El 8-10 famoso, ¿no? Que jugaban 8 extranjeros de 10 que tenían cada equipo. Entonces, porque a ellos les interesa la liga, como liga. Y ahora la federación tiene que velar y ver, buscar los mejores, no solamente jugadores, sino que los mejores beneficios que puede tener para la selección jugadora. Pero imagínense que Inglaterra, a pesar de todo el trabajo que ha tenido en ligas menores, no le da para llegar a más de cuartos de final. Hasta en cuartos de final se queda. Entonces, no es tan fácil tampoco competir con una Francia, con una Argentina, con un Brasil, con un Italia. Bueno, Italia se ha quedado corto. Sí. Pero no es fácil. Bueno. Se puede hacer ambas cosas, liga y tener buenos jugadores también a nivel de selección. Francia son todos africanos. Sí. Nacionalizados franceses. No, o nacionalizados no, Carlos. No, que son hijos. Son de tercera generación. Son hijos de padres. Son hijos de padres. Es como que le diga a usted que sus abuelos eran italianos y que nació en Argentina. Opa, no. O sea. O sea, es lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Y ella es un pincho andureño. Tercera. Tercera generación, cuarta generación, no sé, qué sé yo. Pero bueno, señores, que sí así México. Sí. Es el asunto que mejoremos nosotros, ¿no? Yo siempre digo que México, si quiere tener una alta competitividad, pues tiene que ir a nivel de clubes. Por ejemplo, jugar libertadores, sudamericanos. Tiene que participar en Copa América. No está en esa confederación, Beto. Tiene que participar en Copa América. Pero no están en esa confederación. Sí, la Copa América. Y tampoco México puede agarrar a decir, ¿saben qué? Ahora yo quiero jugar lo que es la Conmebol. Sí puede. Así como lo hizo Australia. Australia no me voy a jugar a Asia. No, pero tenés que tener argumentos. Mirá que acá, a ver. Ah, bueno. Y mejoró el rendimiento Australia. Está en octavo de final del Mundial. Correcto. ¿Mejoró o no mejoró? ¿Mejoró? Sacando esta última, mirá que México nunca fue caminando a los Mundiales, ¿eh? Bueno, por eso te digo. Nunca fue caminando. Por eso te digo. Entonces, ¿por qué no se van? No, es que ellos dicen que... Es que no es cuestión de agarrar a decir, no es cuestión de decir, quiero ir a competir a la Conmebol. Peligra no clasificar. Sí, hombre. No solamente eso, sino que también, me imagino yo que la FIFA debe estar diciendo, bueno, ok, está bien, vas a ir a competir a la Conmebol, Copa Libertadores, Sudamericana, eliminatoria, todo. Pero yo también te voy a decir, la FIFA va a decir, pero mirá que vos clasificaste por repechaje a un Mundial. En otro tuviste a un minuto de quedar eliminado. No, no, no es que cabalgá fácil las eliminatorias. No es que camina fácil como para agarrar a decir, en cambio a Australia, sí, Australia no jugaba contra nadie. Porque jugaba solo Nueva Zelanda y Australia. ¿Viste? Y las islitas. Y claro, ¿viste? Pero acá, hoy porque se encuentra con una Honduras que no está metiendo, no está siendo un buen contrincante, pero... Pero Estados Unidos sí. Y Canadá sí. Y Canadá sí. Y Costa Rica sí. Y Panamá sí. Honduras, esperemos que a lo mejor vuelva a ser también la... Entonces no es tan fácil... No es tan fácil. Para decir, me voy a la Conmebol. Pero bueno, allá los mexicanos. Honduras juega ¿cuándo? El martes, ¿no? Martes, sí. El martes contra Canadá. En Toronto. ¿Habrá cambios significativos? ¿Habrá cambio de sistema? ¿Habrá cambio de jugadores? Yo creo que debe ser el mismo. ¿El mismo qué? El mismo 11. Sí, el mismo 11 y la misma predisposición. Clack, la era de Diego Coca al frente de la selección mexicana, arrancó con una victoria en el debut del entrenador argentino al frente del seleccionado azteca. El tricolor venció por 2 a 0 Surinam como visitante por la fecha 5 de la Liga de Naciones de CONCACAF en un encuentro ajustado donde el técnico no pudo contar con varios futbolistas del plantel, pero por decisión del cuerpo técnico no viajaron y se quedaron en México pensando en el próximo duelo. Pudo sortear las adversidades que le presentó a su rival y logró imponerse gracias a los goles de Johan Vásquez. Bueno crack, espero que te haya gustado el video. Si fue así, suscríbete para que no te pierdas de nada y coméntanos que te estamos leyendo. Sin más, hasta la próxima.